Son los restos de combates cerca de la ciudad ucraniana de Kharkov. El frente de guerra está cerca, la frontera con Rusia está próxima, y mientras los militares ucranianos intentan que no vuelvan a avanzar las tropas rusas, se siguen escuchando explosiones, hemos podido ver algunas columnas de humo, edificios ardiendo. En esta zona se sigue luchando, cerca de una ciudad que ha sido de las más castigadas durante los combates, en estos más de tres meses de guerra en Ucrania. Por esta zona apenas queda gente en las aldeas, parece que el tiempo se ha detenido, solo se ven los restos de la destrucción, apenas gente en la calle, y los pocos vecinos que hay nos comentan que intentan en su día a día vivir como pueden, mientras el sonido de las bombas se ha convertido en algo habitual para ellos. Nos cuentan historias de cuando estuvieron los militares rusos, como por ejemplo que ocuparon una fábrica donde la convirtieron en su dormitorio, en su cocina, en su baño, incluso algunos fueron amenazados, eso nos dicen. Después de que lograron expulsarlos los ucranianos, aún se sigue luchando cerca de aquí. Desde el distrito de Kharkov, en Ucrania, Luis Ángel Reglero, para la Agencia F.